Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti si te creo Oye, si te la sabes conmigo, vamos a hacerlo así, díselo Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como yo perdí Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty ¿A quién saludamos? ¿A quién saludamos? Vamos a hacerlo, díselo Lo que van recién llegando a casita Está llegando de clase Está llegando de clase Llega no del trabajo Una cumbiecita. Para las mujeres, para las princesas. Para las mujeres, para las mujeres. 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 Y no se va. No se va. No se va. Quédate otra vez. Quédate otra vez. Para los que van recién llegando. Quédate otra vez. Empezamos con salsita. Y luego nos fuimos a la bachata. Y luego nos fuimos a reggaetones. No se va, no se va, no se va Luego nos fuimos a hacer algo de trap latino Y terminamos con cumbia Pero la cumbia mexicana Yo la miro pasando en su buen caminar Y suspiro Y ni cuenta se da que hay un hombre que está Tardidamente enamorado de su boca Tardidamente enamorado de sus ojos Pero ella ni siquiera lo ha notado Que yo lloro por ella Yo lloro Esa mujer No se trata o que me está, que me está matando Esa mujer Me tiene sufriendo por ella y con ella soñando ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla y tenerla a mi lado Esa mujer No se trata o que me está, que me está matando Esa mujer Me tiene sufriendo por ella y con ella soñando Que voy a hacer Para conquistarla y tenerla a mi lado Dos mujeres ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres esta noche conmigo Dos mujeres Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Este ha sido mi destino Por vivir una ilusión Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz con él Y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Si al camino que voy a andar ¿Hay alguna gente de México esta noche conmigo? ¿Y la clasima a mi lado? ¿Alguna gente de Centroamérica? Mi puta que no voló Una flor que se marchó Eso soy por culpa del hombre que me engañó ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Vendame un beso Que tanto quiero Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Mi amor te quiero más Te amo de verdad Ay chiquita Yo quiero decirte Todo me gusta Alegría mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento Con sentimiento El sabor de arono Su grupo y misión Para ti Cielo azul Son tus lindos ojos Media luna Es tu linda boca Como olas Es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul Cielo azul Con tus lindos ojos Media luna Es tu linda boca Como olas Es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Una cumbia cumbia cita Así Suavecita Pa 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 Siento Algo que me mueve Un ritmo Hola Valeria Valeria Barriela Me equivoqué Vamos a gozar Baila 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 Esta cumbia Mueve Mueve Las tinturas Todos Las manos En alto Y grite Grite con locura Baila 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 Esta cumbia Un ritmo Ritmo Sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Voy a cantar Suavecito Díselo Suavecito Suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito 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 Salgo para Marisol Santana Te quiero Es de Manaví Suavecito Suavecito Voy a mi gente Me muero Suavecito 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 Suave Suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave Suave Suavecito Para tener por siempre Tu amor Suavecito Suavecito Quiero llegar a tu corazón Suavecito Suavecito Para tener por siempre Tu amor Suavecito Y esta nunca debe faltar En tu baile Te dije Te dije que me fui Pa' México Estamos en México Para Marquitos Piñata Hasta Panamá Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no Yo no fui mi amor Yo no, yo no Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui con ti La super mezcla Con J. Diego Fernando Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yo lo Tú me tienes que creer a mí ¿Y dónde está la gente de Ecuador? Digan, la gente de Ecuador presente Yo no fui Si hay gente de Ecuador Tocamos música Cumbia ecuatoriana Si hay Ecuador Mira chaparra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes una cosa que sabes ¿Qué qué? Tú tienes una cosa que sabes Ay, me encanta Me encanta Me encanta Tú tienes una cosa que sabes Tú tienes una cosa que sabes Ay, me encanta Me encanta Me gusta como bailas Como te mueves Me gusta como besas Cuando te atreves Tú tienes eso que me encanta Que me aprieta la garganta Que me sube Pa' mi gente Que me prende Paraguay Que buscaba lo que yo necesitaba Tú me encantas Tú tienes eso que me encanta Que me aprieta la garganta Que me sube Que me baja Que me prende Que me apaga Todo aquello que buscaba Lo que yo necesitaba Tú me encantas Me encanta Cuando Juan mira Me encanta Cuando me besas Me encanta Chiquilla Te quiero Vas a ser Mi dulce niño Ok mi gente Muchísimas gracias A toda la gente Que compartió Te dio me gusta Los comentarios Ya sabía Que aquí estamos Para acompañarles Todos los martes Te voy a hacer El amor Con tu camino Para que tú estés conmigo No te tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido No te voy bien decidido Yo te voy a enamorar Tú conmigo Tú vas a estar Y no quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niño Quiero pasar los días Oye me despido Con algo de rock latino Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? ¿Dónde están los amantes Del rock latino? Vos estás tan fría Como la nieve A mi alrededor Vos estás tan blanca Solo sé qué hacer Solo sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste y me miraste Y me dijiste Loco Estás mojado Estás mojado Ya no te quiero Del rock latino No te quiero Tiempo fais ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que si aún no me sigues, dale me seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!